Travesía número 5, alimentando a la otra mirada del poblado, contando lo que pasa en nuestra querida comuna. Hoy desde el parque La Bailarina y vamos a conversar con Beatriz Sosa que estamos haciendo la expedición ambiental y territorial, visitando y tomándonos los parques y aprendiendo de los árboles, de los bichos. Bueno, esto es una experiencia linda porque estamos viendo lo que nunca vemos, así que bienvenida Beatriz. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este proyecto. Les cuento que nosotros somos un proyecto de educación ambiental para los parques. Estamos seis promotores, que fuimos contratados con la Junta de Ciudad de Marilas, que fue el que ganó un operador del contrato que salía al medio ambiente y que se sienta a nivel de la región. Cada uno de nosotros tenemos un parque para poderlo promover y motivar a las personas que lo conozcan, que se apropien de él. También tengo otra compañera que trabaja conmigo en este momento, se llama Mónica Orozco. En este momento vamos a hacer una expedición territorial. La expedición territorial consiste en convocar a la comunidad. No importa, la comunidad del poblado es muy extensa. La idea es que todos los habitantes del poblado, residentes de otros sectores, que se apropien de él y conozcamos la naturaleza. Con el biólogo José Rincón vamos a mirar biodiversidad bajo la luna. Él nos va a enseñar a conocer la diversidad en plantas, en árboles, en flora, también la diversidad en los animalitos. Ustedes que tienen el parque y también conocen un poco de la historia de este parque, que ya ha cambiado de ser el parque de los enamorados, como me llamaba antes. Ahorita se llama Parque de la Bailarina y está de Cristina, que es un honor caro. Esto en honor a una bailarina, una niña bailarina Talento, que fue asesinado y eso se consideró como un feminicidio. Y la mamá de ella, doña Betty Cárdenas, crearon una corporación que se llamaba La Doma de Cárdenas. Cada mes, cada 15 de junio, conmemoran ese crimen de esa niña, que impactó mucho. Y como la señora Betty Cárdenas, también es una artista plástica, viene con el grupo Alas de Mariposas, tiene una red de mariposas de papel, naranjado, y vienen acá a pegarlo al árbol, donde está el futuro. La mamá se hizo como un símbolo, porque la niña era bailarina, la joven era bailarina de ballet, entonces siempre la fue ganada y con unas tiras como rojas, significando la sangre que ella derramó. Y el consejo principal, en el 2009, logró fue la señora Betty y la corporación Alas de Mariposas, que este parque se llamara en honor a esta niña, a esta comunidad que cometieron, o sea, después de una vez enfocada, que la gente se apropie de este espacio, que no sean tan apáticos, de pronto, porque pueden que sucedan acá, de pronto crímenes, que pueden hasta atracar, pero la idea es que la gente se apropie, haga espectáculos, haga eventos. Hemos tenido ya una feria ambiental muy bonita, donde tuvimos diferentes actividades lúdicas, artísticas, de rehuso, estuvo también el éxito acompañándonos acá, dando la explicación para el reciclaje, Linda Calle explicándole a los niños y a las personas que debemos tener todo el límite, y ya estamos en la expedición, que también nos parece muy bueno, hemos tenido campañas educativas con los niños de Santa Catalina de Ciena, y próximamente vamos a tener un convite, que ya sería para el próximo año, donde vamos a hacer con la comunidad, nos vamos a actuar con la comunidad, y también con las instituciones, a mirar qué necesita el parque, en cuanto a limpieza, aunque se mantiene muy limpio, porque acá hay una escobita muy conocida, ya lleva ocho años acá, se llama María Dolores Álvarez, y también hay muchas personas que se han apropiado al parque, y también vamos a embellecer, pintar las barandas, pintar los postes que los postes se corrayan, es como para embellecer y para darle paisaje al parque, entonces eso es lo que queremos con estos eventos, que se apropien de los parques, y que se motiven a hacer actividades, para que no haya inseguridad, y que sea más integral para las personas que se han apropiado. Muchos días, soy Beatriz, y en el poblado están pasando cosas, en estos días seguimos contando con alegría lo que nos pasa, y ahora miramos cómo llegan los niños, Débora, yo quisiera que mostrara la llegada de todas las personas que vienen a esta expedición, mira la alegría con que llegan los niños, sus mamás, sus papás, para participar de este evento maravilloso, y enseñar, yo creo que el gran cambio se logra cuando estamos enseñando, educando a los niños, y hoy va a ser un día muy bello, porque llegaron muchos niños, así que preparémonos para esta experiencia de la naturaleza. Está sucediendo en el poblado. Está sucediendo en el poblado. Travesía. Red de Cultura, el poblado C14. Parque La Bailarina. La Bailarina. La Bailarina. La Bailarina. ...que se comportan como nosotros, que somos sociales, que vivimos en sociedad. Y así como vivimos en sociedad, que también hay casas, o sea, hay una reina que haciendo una comparación con nuestra familia, es la mamá. Hay tantas de las obreritas que van a buscar el néctar, que es de las flores y el polio. Entonces, esto es importante tener claridad, porque cuando nosotros mencionamos abejas, no decimos sino la de la nieve, la que pica muy duro, la que grigonea, la de mi caridad, azúcar y todo esto. Pero estas son, entonces, abejas productoras de nieve, son exóticas, no son de aquí de Colombia, y en cambio, esta reina de niña de con la mangelita, sí, son de la mangelita, y se va a atravesar tranquilo. ...hasta, eh, el Brasil. Hay que cuidarlas porque como son tan mansitas, muchas veces la gente llega y las van dañando y están en la casita. Entonces tenemos eso, estudios de la apicultura. Y en estas, que son las abejas sin apicul, es la meliconicultura. Los que manejan internet pueden ampliar mucho más ese concepto, teniendo en cuenta que la palabra clave es apicultura, y la otra es abelita sin aguijón, o sea, lo que tienen las angelitas, acá. Cuando ustedes estén estudiando sintomología, conceptos sociales, ustedes tienen que tener que ver con las abejas. Además, son las mejores polinizadoras. Sin las abejas hay muchas plantas que los frutos no son buenos, o se demoran mucho para que haya un cambio. Las abejas ayudan al peso, el peso más pesado, lo que nos cambian, pero, según lo expliquiendo, debido a que se está publicando una o una toxicidad por medio de insecticidas. En Europa, ya hay una alerta, y en Estados Unidos, y la polinización la está haciendo el hombre con la manualmente, que no permite, como esta, entre las abejas, llamadas, pues, abejas con aguijón. Y aquí están, en la cajita, y también dentro de él, y con, y todo eso, pero, mi enfoque principal es la educación. Todos debemos, entonces, debemos cuidarlas, y también podemos tener los cajoncitos, también mantenerlos, porque son muy magníficas, no dañables. Bueno, la otra, aspecto es que, vamos a hacer un recorrido de observación, vamos a ver, no hay que pasar para todos, pero, podemos hacer un poquito, y entonces, ahí, nos podemos dividir, y, lo que tenemos que hacer, y la idea sería, que tuviéramos, cada uno de los lucas. Bueno, la otra cosa es que, esto lo vendían primero, clavaba, que para curar, así, y cosas, y resultó que este caracol, es, supremamente, pues, le atribuyen a que tiene una, toxina, un veneno, que puede, lo voy a poner aquí, no se puede tocar, pero tampoco, para que salgan corriendo, puede. Bueno, pero para que lo conozcan, esto fue encontrado en la Presidenta, en un taller de exploración también, y ya, ya ustedes, por ejemplo, a nivel de la, de la, de la, de la, de la prensa, entonces, ahora les muestro, están llamando mucho la atención, por Antioquia y la área metropolitana, están haciendo investigaciones, y en la Universidad de Antioquia, también, eh, analizando la baba, porque puede transmitir un, un gusanito y un hemátodo, que puede producir genigitis, y, pues, son los cerebrales. Esto no se debe tocar, sino, con guantes, con mucho cuidado, pero, tampoco es, pues, por no salir corriendo. ¿Señor, cómo va a permanecer, el cuerpo, cómo va a permanecer, el cuerpo? Ellos son, eh, ahora los tengo en cautiverio, pero, ellos se alimentan de plantas, y, si, ahora, están alimentando una plantita aquí, por ahí, que ahora les muestro, y, pues, no hay fibros, que, pues, también, yo las he tenido, el estoy carbonato de calcio, para que hagan la, 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 la concha, y, también, con lechuga. Entonces, y hay muchas plantas de aquí, eh, de, ellos también se pueden alimentar. Bueno, yo tengo un terrario, pero, ahora, pues, lo que, tengo aquí, para poderlo mostrar, eh, porque también hay otros, que no son, que son redonditos, que esos no son, tóxicos, parecido, a, lo, eh, a los caracoles que es combustible. Bueno, en todo caso, esto, muchos cloninos, por ejemplo, vean, los cloninos muy curiosos, ojalá entonces que no lo toquen, tampoco es para correr corriendo, si no quieren ver, se pueden correr con guantes, con un papel, echarlo ahí, tampoco es pues que vaya uno a empanicarse porque ya ha habido el caracol, todos los animales se defienden, todos los animales que a uno o a otra manera tienen el proceso distinto, importante, entonces, por ejemplo, si hay un papelito, eso, entonces, ponemos acá, ya lo dieron, no hay problema, para que no surjan, entonces, uno le pone, esta, este es un caracol, viene de Acatia, y escrito Achatia, pero en latín, Acatia, y entonces lo tengo, para mantenerlo vivo, para hacer el seguimiento, para exposición, y todo eso, para mostrar, los animales no se deben tener cautiverio, pero a veces para laboratorio, para investigación, se hay que tenerlo, ¿cierto?, después, no se pueden latir, si es muy peligroso, entonces, se pueden ratificar, y encerrar, pero de todas maneras esto tiene un didáctico, bueno, también evitar mucho las chanzas malucas cuando se tiene, cuando se tiene serpiente, arrea, papel o de todo el didáctico, porque tirarle a uno, a una persona esto, le pueda dar pánico y a los niños que les quedan muy prontas, que no se les pida cuando están adultos, salen corriendo porque desde la casa, la mayoría, el 99% de nuestras familias, los temores de los niños es fundado por el adulto, entonces, tienen asco las profesoras, tienen miedo a las cucarachas o asco, y hay una cuestión que ahora les leo, es una canción de Alberto Cortés sobre la prohibición en las escuelitas y todo esto, no haga estas cosas, no toque, quedo, eso señal de pánico, más lo hace, entonces, nunca, siempre que mostremos esto, lo primero que hace el adulto es, no vaya a tocar eso, no lo vaya a tocar, entonces, y hay gente que se maneja, cada cual tiene sus miedos, pero a los niños hay que enseñarles, lo que es vivo, si es peligroso o no, o no puede ser, puede tocar, o si se puede tocar, entonces, por eso les digo, porque hay modelo muy parecido, yo no me voy a llegar, yo no me voy a llegar, y decirle, mire, cójalo así, que yo llegue con malicia por allá, ponelo con malicia, ¿ves? Yo, pues, inclusive, puedo hacer un simulacro, lo que llamo hacer es un simulacro, entonces, que hago yo, pues, no lo quiero enseñar ahora, porque, pues, podría ser, en mi recorrido, por ejemplo, esto, tienen mimetismo, esto está maquillado, porque yo hago unas excursiones nocturnas, y entonces me maquillo con pintura fluorescente, de manera que resalte, pero, hay que explicar, hay que explicar, esto es, también tenemos, mire cómo es lo que se llama la basura, para ustedes esto, después de tirar una almuerza, esto lo tiran a la basura, basura no es todo, lo que no se pueda ni usar ni transformar, y ya no se puede hacer, puede ser basura, pero esto, que precisamente de almuerzos que han dado, yo, con esto me sirve para poner animales vivos, y, en fin, y entonces, para demostración, tenemos también, hay modelitos, vea, modelitos de estos que son de juguete, están las mariquitas, cuando uno va haciendo excursiones, es posible que también vea abejas, que es un artificial, por ejemplo, escarabajitos, por ejemplo, también, colocar, no es lo mismo yo poner aquí, hasta el quitémonos de aquí, como ya estuvo el caracol, entonces esta babita, ya me puede molestar, vámonos por allí, vámonos por allí, venga, cuando usted quede más cómoda, no pasen por aquí, porque ya eso tiene baba, pasen por allí, tampoco es porque empaniquen, pero bueno, o el que la quiera aprovechar para la cara, ay, no, es así, yo le digo cómo le queda, bueno, listo, esta introduccioncita, no la quiero hacer de mayor larga para que haga buen recorrido, está sucediendo en el poblado, Parque de la Bailarina, Reyes de Cultura del Poblado, C14, Ángela, ¿qué está pasando? Estamos con nuestro amigo José, que nos está mostrando, él parece un mago, de una caja, va sacando animales, culebras, son de plástico, pero él lo que quiere es enseñarle a los niños qué peligro tienen, cómo se manejan, y bueno, es la belleza de ir acercando a los niños con la naturaleza, con los animalitos, y ellos están sorprendidos, tienen esa carita, esos ojos, así como de increíble lo que está pasando, y eso está pasando aquí en el poblado, en el Parque de la Bailarina, qué bonito, que de una manera lúdica, agradable, nos permite entrar a ese mundo bello de la naturaleza, y con la expedición ambiental y territorial que estamos viviendo, y en Clavecía lo estamos contando para la otra mirada del poblado. Excelente. Porque el estado de un niño, como dice el niño, este es el adulto, y el niño, dijo el renacuajito, ¿dónde la habitación del renacuajito? En el mar. Yo no conozco. Yo no conozco. Tienen las cauditas por ahí las que está ahí. Una bolita. Eh, vamos a ver, también, a ver, voy a sacar acá, otro animalito. También son de mentira. ¿Cuántas patas tiene? Dos. Cuéntenos. Hay que, hay que, miren. ¿Cinco? Cinco. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Esto qué es? Seis patas, seis patas, seis patas. Los mandones abiertos. Estos son las altenas. Entonces seis paticas, cuatro alas. Muy bien. ¿Cuántas paticas tiene este? Este es un arállido. No es un insecto. Cuéntanos. 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 Ocho. Y estas son dos apéndides que llaman los quilópodos, que son tan bien parecidos a las paticas. Pero tienen ocho y estos quilópodos que tienen las tenadas. Bueno. Ese es un aráñido y no es un... ¿Y esto qué es? Una hormiga. Una hormiga. Una hormiga. Una hormiga. Una hormiga. Bueno. Vamos a ver si vemos ahora hormigas. Cuidado con el salchón. Bueno. Aquí. Vamos a ver si vemos hormigas ahora. En la excursión yo sé que llamo a ver hormigas. Bueno. Veremos. Vamos a mirar de lo que estamos viendo, cuáles vamos a poder ver. A ver esto. ¡Ay! Una hormiga. ¿De verdad o de mentira? Sí. Bueno. Estas están maquilladas. ¿Qué es maquillarse uno? Pintarse, 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 pintarse como es en las mujeres, ¿cierto? Para quedar más bonitas. Todo esto. Y esto está maquillado con paravelas de noche. Es de mentira. Y estas, las cabecitas es como alargadita, la pupila es redondita. Y no. Estos no tienen veneno. Pero estas que son las cabezas. Las seotras. Las seotras. Las seotras. Y las cabecitas. Estas sí. Tienen una corrida aquí. Ya está broma porque verás. Estas. Pero no. Estas ricas. Lo más gruesa que estas. Es un venenoso. Así. Bueno. Estos no vamos a encontrar. O vamos después. Vamos a ver. Vamos a explorar. Bueno. ¿Qué será esto? Un grillo. Un grillo. Me repito cuántas patas. Tienes que contar. Usted sabe contar hasta cuántas. A ver. A ver cuente. Un grillo. Buen nombre. Usted es una antena. Bueno. Un modelo le falta. ¡Como en este modelo le falta! 2 paticas, bueno, entonces tenemos 1, yo digo que tiene 6, 1, 2, 3, 4, a esta le cayó 5, a esta le cayó 6, entonces tienen 6 paticas y 4 hadas que aquí no tienen inodoro, que está malo el modelo, y tienen 2 antenas, ojitos, y también tienen cabezas, toras y atones, bueno, eso es para los más grandes, bueno, a ver, ¿por qué le salió? ¿qué? Puede ser también, 2 de ningún grupo, 2 reptiles, y estos son como un camarero, parecido en iguana, una guana, bueno, tenemos una guana, una guana, bueno, vamos a mirar esta, aquí es posible que encontremos esta, una araña, una araña, una araña, una araña, ya que están seguros de este, aquí tenemos, vamos a mirar esta araña, un modelo de araña, ¿cierto? bueno, aquí tenemos, ahora sí vamos a quitar la duda entre la diferencia entre una araña y un insecto, vamos a contar las paticas, todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, esto que ven aquí no lo tienen las arañas, es un modelo, pero, y esto tampoco, pero, no tiene un insecto, no tiene un insecto, no tiene un insecto, de recuperación araña, de un insecto, vamos a mirar, este escorpión será un insecto, hola, desde aquí, el Parque de la Bailarina, en este día tan lindo, tan lleno de niños y niñas, y aquí estamos con Verónica, ella vino a participar de la expedición ambiental y territorial, hola, ¿cómo estás? qué rico, nos alegra mucho saludarte, dale un saludo a nuestro poblado, duro vamos a hablar, duro, bueno, cuéntame, ¿qué estás viendo en esta mañana educativa, pedagógica, con don José Rincón, ¿qué nos ha enseñado él? los insectos, cómo se reproducen, los insectos, ¿qué más has visto? las culebras, las arañas, bueno, qué bien, las fobias, les está explicando de las fobias desde pequeños, los miedos, aquí, ¿qué animalito te da miedo? eh, el araño, te da mucho miedo el araño, ah, ¿y qué otro animalito te produce miedo? el culebro, uy, le da miedo el araño y la culebra, uy, muchas gracias por haber querido participar y saludar a nuestro querido poblado, ellos se están enterando de lo que está pasando por aquí, gracias muéstrame qué ves allá, en esa mata, en esa mata, cómo que nada, qué ves, qué ves vamos con la maripositas, vea, vea, sí, buscando maripositas, vea está sucediendo en el poblado sí, claro, estamos aquí, y en esta extensión tan lindo de los niños con sus lupas, esculcando, buscando hormigas, buscando mariposas, claro, como ella se las engrandece vamos a ver, Débora, allí, ante ese gran árbol, cómo los niños están esculcando la tierra para encontrar el milagro de la vida, el milagro de los animalitos que nos, que nos, que se entierran y se guardan mira a ese niño buscando, míralo cómo busca y yo sí que estoy sintiendo la naturaleza hoy, que me tocó descalzarme porque me vine en unas sandalias ocho y medio y entonces ella está poniéndose a, polvo a tierra pero es una cosa maravillosa es necesario también es una cosa maravillosa sentir la tierra mira al niño, mira pues esta expedición tan rico y es una forma también de las familias compartir no solo de aprender y de conocer su territorio sino también de compartir entre ellos momentos maravillosos claro, Débora, yo creo que es que debemos también soltar tanta tecnología y empezar a hacer estos encuentros de conversación, de descubrimiento imagínate la mamá con los niños viendo cómo ellos quieren encontrarse con la naturaleza y aprender de ella verónimo, verónimo, verónimo vamos verónimo, no me echas a la boca, dale y hasta un leopardo nos encontramos claro, no pueden faltar todos los animales, ¿no? que lleguen de a uno la leoparda es de que de a uno cada animalito esa es la belleza, ¿no? sí hay que aprovechar estos lugares, en pocas partes se encuentra tanto verde, tantos sitios tan agradables tantos espacios que debemos recuperar y eso es lo que está haciendo la Junta de Acción Comunal de Manila abriendo espacios, mostrándonos, llevándonos para que aprendamos a venir ya solos y a disfrutar este parque tan lindo y queda aquí en el barrio Astorga del Poblado hemos venido caminando haciendo pues el disfrute de y el gozo de sentir la naturaleza Parque La Bailarina del Poblado que tiene por cada segmento cuatro patas se llaman mil pies ella, por ejemplo, miren uno de los animalitos hay que conocerlos para querernos ahí no tiene problema Don José, ya hay otro bueno, vamos a mirarlo vamos a tomarle fotos así, te toman fotos y después pero mostremos a la otra, a los compañeritos ojalá lo veamos los que tengan arácnidos contáselos a veces hay un grabo bueno, aquí tenemos un grajito vea un grajito ese no lo queremos pero ese sí es el que huele maluco yo ese sí no lo cojo pero si se estripa sí esta ninfa, es una ninfa bueno, el que me vuelva a decir ninfa el que me vuelva a decir ninfa ella es una escritora yo la conocí a ella en la casa de música bueno ella es la coordinadora de nosotros ella es escritora sí, gracias ella también nos está acompañando dígale hola hola ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? contadles quiénes somos Ángela y qué hacemos nosotras somos Devoravante, Ángela Penagos somos escritoras pero ahora estamos haciendo la travesía esta es la número 5 contando los eventos que se hacen en este lado para que la comunidad se entere porque pasan muchas cosas y si no se comunican no existen entonces ha sido muy lindo porque nos hemos ido como llegando a cada comunidad mostrando estos recorridos a los parques ha sido bellísimo hemos gozado mucho porque aparte de gozar aprendemos pero además de ver las familias unidas es un antropósito de los niños muy bello entonces el papá, la mamá a los niños brincando para encontrar el animalito así que ha sido muy bello nuestro proyecto alimenta la página la otra mirada del poblado y el propósito es que sucedan cosas pero que las otras personas y la comunidad sepa que en el poblado están pasando muchas cosas bueno, nosotros en este recorrido en esta travesía número 5 que estamos haciendo también estamos haciendo esta mañana un reconocimiento y un alto en el camino en la memoria de Isabel Cristina Restrepo Cárdenas la bailarina de ballet que fue asesinada en el parque su madre, Betty Cárdenas ha hecho de esa muerte la ha vuelto sublime a través del arte entonces queríamos entonces queríamos sacar este momento de recogimiento para exaltar este parque que fue nombrado el parque de la bailarina y en honor a ella este recorrido también tiene el motivo de reconocer o mejor de conocer su historia la mamá en la parte lúdica hace eventos aquí y ha dejado su vestido de bailarina con unas aleluyas como llamaríamos que de rojas marcando la sangre derramada y quería leer lo que ella escribió Betty Cárdenas en memoria de su hija tus pasos blancos de seda te llevaron confiada por verdes senderos bañados de luna llena las blancas pisadas manchadas quedaron